Lingote de Transporte y Construcciones Alianza, montado por el extraterrestre José Miguel Bolívar de Azul. Bordón del señor Juan Pedro Peroso, montado por José Antonio Otero de Rojo. Y Tomás o Tomás de la Campanera Range, montado por Juan Pablo Leonardi de Verde. Cuatro coleadores. Turno cuatro, segunda salida. Celaya, telepuerta. La puerta del partidor. En par, en par. Hay de toros. Churra, amarillo, bitcoin, 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 bitcoin. De Pablo Bencomo, Safari Reyes, él ya partó la raqueta. Y se le cayó, cayó pasa duro también. Bordón, 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 bordón. José Antonio Otero. Joder, toro que va corriendo. Joder, toro que va raspando. El corral de la vaga se lo llevó. Celia partó. Bordón se fue. Y se le cayó. Ay, chamo. Lingote. Con una pan de recoleo. José Miguel Bolívar. Toro que viene trochando. Toro que viene corriendo. Hacia el centro de la vaga se mira el toro. Se le ha apartado. Y se le cayó. Verde. Tomás. Juan Pablo Leonardi. En Tomás de la campanera con el toro. Toro que se levanta. Tomás. Leonardi. Goleadores, ubíquense. Toro que llega un rincón de los corrales de la vaga. Continúa Tomás. Juan Pablo Leonardi. Bonitos capinos que de la campanera. Dos minutos, coleadores. Dos minutos de tiempo le queda acá el toro para hacer el coleado. 120 segundos regresivos. Tomás. 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 De la campanera. El toro que le ha apartado. Y se le cayó. Amarillo, 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 amarillo. Bicoica. Har, har, har. Har, har. El Jack Russell del coleo. En el Bicoica del Safari Ranch. Toro que va corriendo. Toro que va raspando. Alcorrán se le ha apartado. Y se le cayó. En serio. Otra maroma. Otra pirueta. Dios mío. El OVNI. En el lingote de transporte y construcciones. Alianza. Treinta segundos. José Miguel Bolívar. Treinta segundos. Continúa el lingote. De Hugo Carrillo. Transporte y construcciones. Desalianza. Prevenido el turno cinco. Sonó la chicharra. Tiempo vencido. Obri. No grí. No grí.